Son las 3 y media de la mañana, vamos a terminar el directo de una forma completamente sana Y con un tema serio, la verdad, porque son estos dos pavos Ajax y Prox acusados con más de 15 testimonios por abuso sexual Los raperos españoles conocidos como Ajax y Prox se enfrentan a múltiples acusaciones por abuso sexual Vamos a verlo, vamos a verlo Pero no sé ni quiénes son, Luare, o sea, estos dos que son en realidad, raperos Raperos tipo Ceciarmy, ¿no? A ver, pero es que Ceciarmy no, Ceciarmy es la cuenta parodia del Ceci, ¿no? Cecilio no sé qué Es que el Cecilio, tú lo ves, ¿no? Es como te sorprende cuando pasan... Raperos pero de los malos, raperos pero de los malos O sea, le están mirando así porque es un famoso y la gente cuando ve a un famoso por la calle lo mira Es lógico, ¿no? A mí no me tiene que mirar nadie así, a que te molesta, a que te molesta Es solo que te hacen famoso, ¿no? ¡No! ¿No puedes hacer eso? Tu colega, tu compañero, tu alumno... No voy a respetar, no No tiene respeto ninguno, es mayor de edad No, 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 no ¿Y qué va? ¿Ah, sois todos menores? Sí, sí ¿Sois todos menores? Sí, sí Oye, pero si creíais que lo pensaba mejor que las 32 estabais muy equivocados, ¿vale? Pero voy por fácil Ahora que me he quedado de soltero de oro, dueño del funk, o claro, mi vida varía Yo estoy con cinderella, soy una manera sío, estoy solo, yo soy músime leólo Qué fuerte, por si no lo reconocéis o nunca habéis visto sus caras Oye, pero gata, yo últimamente no paro de verte haciendo salseo O sea, te he visto en unos clips diciendo que estás en contra del salseo Que odias los canales del salseo Que te molestan mucho las cuentas del salseo Y me vas a contar este salseo tú Estos son dos gemelos que son cantantes Se llaman Ajax y Bro Cantantes Son de Granada Y bueno, recientemente ha salido una cuenta de Instagram Ay, con lo bonita que es Granada Me cago en la mano Qué bonita es Granada, eh Qué bonita es Granada Que se llama Denuncias Granada Con 11.600 seguidores en este momento Para exponer a unos músicos granadinos En este caso a estos dos chicos O sea, todo el contenido que hay aquí Son denos de chicas y chicos Sobre A, S Que han sufrido por parte de esos chicos supuestamente Pero es que hay más de 60 Yo tuve un encontronazo con Ajax hace muchísimos años Yo tendría 19, 20 años A ver, esto, por lo que estoy viendo por aquí Grupo creado a partir de un post de Cristina Fallarás Exponiendo, a ver, Cristina Fallarás fue la... Es una periodista, eh... A fin, a Podemos Que tenía una cuenta... Que su cuenta de Instagram estaba dedicada Básicamente a exponer testimonios anónimamente De gente que eran víctimas Y entonces, pues, le han cerrado la cuenta Esta fue la que sacó lo de Íñigo Rejón ¿Vale? Y... No sé si ha recuperado la cuenta de Instagram Se la cerraron la cuenta de Instagram Y entonces, pues, se ve que esta cuenta Está inspirado en eso Sobre A, S Que han sufrido por parte de esos chicos supuestamente Pero es que hay más de 60 Yo tuve un encontronazo con Ajax hace muchísimos años Yo tendría 19, 20 años no más No llegó a pasar nada grave Pero dio toda la quilombo Cuando era en el centro Me cogió el móvil para apuntarme su número Y me entré con él Para que me lo devolviera Me comió la... Obviamente sin consenso Se puso todo pesado Diciéndome que yo esa noche Iba a acabar en su casa con él y así Que mira cuántos Fue con Ajax en 2019 Y nos conocimos en una discoteca Yo no sabía quién era Y me dio de beber todo el rato De su copa Sin decir, en ningún momento Que estaba mezclada con... Después me llevo a su casa Y aunque yo le dije Que no quería hacer nada Tuvimos... Lo más fuerte es que el tío En medio de esto Se quitó sin avisar Y me pegó una... Es que ya no es que esté mal El hecho de que se lo quite No, que el tío tenía algo Y se lo pegó Seguramente sabiéndolo Cuando yo tenía 18 Hombre, ¿y que se lo quite? ¿Cómo que ya no es el hecho De que se lo quite? ¿Y que se lo quite? Coño, ¿cómo que no? Fui a uno de los famosos after Que hacían el subpiso de Granada Y me hizo que entrara a la A Porque ahí tenía... Cuando quise darme cuenta Él estaba adentro Y había cerrado la puerta Empezó a intentar quitarme Y así... Ellos subieron creo que Un story diciendo Que todo esto era mentira Y que iban a aclararla Con pruebas, no sé cómo Como digo, es presuntamente Pero teniendo en cuenta Mi experiencia Y eso ¿Son gemelos? Experiencia de gente cercana a mía Con cantantes Creadores de contenido Etcétera No me sorprendería Que fuera verdad Los artistas granadinos Ajax y Proc Se pronuncian Tras las diversas acusaciones De agresiones Que los señalan Ha sido varios días después De las primeras publicaciones Cuando los hermanos Han lanzado un comunicado Al respecto En él señalan Que están intentando encontrar A las personas Que hay detrás de todo esto Y aclaran que han tardado En responder Por no saber Cómo plantear el asunto Y que estos ataques Ya han provocado Un daño irreparable En su imagen Y en sus carreras Por el momento Los artistas No han hablado De ninguna medida legal Contra esta cuenta de Instagram Y así mismo Resaltan que las denuncias Se hacen sin nombre Sin prueba Y sin ninguna denuncia De por medio Es que contra una cuenta de Instagram Pues te puede pasar un poco Lo que me pasó a mí Que le pides Al juez Que le mande En este caso Facebook Que es el que lleva Instagram Que identifica a las personas Es que las cuentas anónimas Esto es muy Lo que voy a decir Es muy así Y no No debería repetirse mucho Porque claro La gente lo puede coger Como una norma Pero ahora mismo Estamos completamente desprotegidos A que alguien que te odie Se cree una cuenta anónima Y se invente lo que quiera de ti Y diga lo que quiera de ti ¿Vale? No Hay veces en las que por No sé si por gravedad O por Lo que sea Que la justicia O la policía O la red social Se involucra Y pone de su parte Y otras veces que no Pero yo la experiencia que tuve Fue cinco años Un juez pidiendo identificar A una serie de multicuentas De Twitter Que se dedican a acosarme ¿Vale? Y a insultarme Prácticamente a diario Y a perseguirme Y no No contestó Twitter ¿Vale? No Entiendo que dependerá De la gravedad No sé Para la justicia No debería ser anónimo nadie En una cuenta De ninguna red social Entonces claro Aparece una cuenta Instagram Que te está diciendo eso ¿Y qué haces? ¿A quién demanda? ¿Quién denuncia? ¿Te gastas el dinero? ¿En poner la querella? ¿O lo que sea que sea? ¿Mides de euro? ¿Para que ahora Meta responda Que no te dice Quien es la cuenta O que no tienen datos? Está muy Todavía Por regular Me imagino que dentro de unos años Pues estará más regulado Pero ahora mismo Hay algo que ha cambiado De los últimos años De los últimos años ahora Y es que las mujeres Nos creemos Hay una red de seguridad Entre nosotras Hemos creado una especie de piña Donde nos cuidamos Reconocemos un relato de violencia En la otra Esto hace que muchos hombres Estén cagados de miedo Porque se les acaba el chui Y ya era hora Que se les acaba ese chui Unos días me posicioné Di la cara Frente a una página De relatos En los que exponían A mi ex Y a otras personas He leído comentarios En los que se ponían en duda Todos estos relatos A mí me ha costado Cero segundos Reconocer actitudes Palabras Fechas Fue todo muy reconocible para mí Muy fácil de creer Yo hace cuatro años Que salí de esa relación Fueron tres años De relación Tres años de un verdadero infierno Y a la sensación De estar con un demonio Se quedan secuelas Para toda la vida Porque pierdes la inocencia Pierdes muchísimas cosas Estoy felizmente casada Con dos hijas No tengo nada que ver ya Con ese ambiente Y por eso quizás Es más fácil para mí Dar la cara Tampoco tengo ningún miedo Porque tengo pruebas De todo lo que digo Todo Lo peor que yo he podido vivir Dentro de esa relación Ni siquiera está En ninguno de esos relatos Para la gente que se piensa Que las mujeres están exagerando O que no tienen razón Pero realmente no hay Ni un 20% Y ya voy a hablar en singular Porque hablo de la persona Con la que yo mantuve una relación Yo siempre supe con quién estaba Yo nunca he sido realmente engañada He sido anulada Pero no engañada Quiero decir que Ya desde casi los primeros Seis, siete meses Que tenía que salir de ahí Me costó muchísimo salir Porque cuesta mucho Reconocerse como víctima Cuesta mucho Ver hablar de ello O porque son Es reabrir heridas Son muchos años Han salido de rositas Y yo creo que Es hora de que esto pare Y que esta vez Si sea la definitiva La definitiva en la que se expone Y la definitiva en la que No vuelven a aprovecharse De su favor Hay una parte de mí Que se siente culpable Por no haber hablado antes Pienso que podía haber evitado Muchas cosas Bueno, ya va el tercer intento Que hago para grabar este vídeo Me está costando mucho Exponerme de esta forma Pero decir que Lo hago por Dulce Que fue quien me ayudó Y me apoyó En todo mi proceso Y en salir de ahí Por todos y cada uno De los testimonios Que están en la cuenta De denuncias de Granada Bueno, y sobre todo Por vosotras Porque no quiero Que se sigan diosando A estas personas Creo que es necesario Que se coja peso Y que se hable Y se exponga algunas voces Para por lo menos Todos esos testimonios No quiero que cargue En mi conciencia Ni en mi responsabilidad Que esto siga pasando O le pase a niñas de 17 años Que no son capaces Ni pueden identificar un abuso Y creo que es hora De que caigan Porque sinceramente Creo que han hecho mucho daño Antes de exponerme Y contar mi historia Quiero también decir Que yo he vivido O sea, he estado ahí Y no todos los artistas Que pensáis que tienen relación Con ellos Hace mucho tiempo Que algunos no tienen relación Con ellos Y que no todos Evidentemente son iguales Y evidentemente Tengo pruebas tangibles Que puedo sacar Pero también me parecen humillantes Y denigrantes Hacia mi persona No sé si quiero publicarlas De hecho tengo una prueba También de hace dos años Que yo estaba haciendo el TFG Y le digo a mi tutora Que me tengo que ir de la ciudad Que lo tengo que presentar En junio Porque en febrero No recuerdo bien Porque estaba viviendo Una situación De acoso Y que claro Me cambié de número Me tuve que ir Me tuve que ir De la ciudad un tiempo Porque para mí Era muy difícil salir de ahí Porque no me dejaba Yo estuve con la misma persona Que estuvo ella Es un psicopata narcisista De los pies a la cabeza Una persona con un ego desmedido Yo misma podía ver Con mis propios ojos Lo que estaban contando O sea, es tan reconocible Que es escalofriante Lo que dicen Pero es completamente cierto O sea, es que 100% que es así Lo de denunciar También quiero hablar Sobre ese tema Porque al final Me parece que es algo difícil Cuando estás saliendo De una situación muy mala En la que lo único que quieres Es estar tranquila Y en paz Y al final Haces tu vida Y sigues viendo Como esas personas Siguen triunfando Y siguen haciendo cosas Y se les sigue alabando Sabiendo que son unos Mi relación en este caso No fue tan larga como la de ella Fueron nueve meses Empecé en 2021 Y acabé el 31 de diciembre de 2021 Porque sí, aún así He seguido tenido contacto con él En algunos casos Nos hemos peleado Yo lo tengo amenazado Desde mayo Con medidas legales Y con contar Y exponer todas las pruebas de acoso De mi relación Es la única forma De que esa persona Tome distancia Sinceramente Eso darle en el ego Yo sinceramente Viví un infierno Creo que muy poco tiempo Él ya había aprendido De la ex relación que tuvo Creo que se agravó Mucho más La situación Porque él estaba En una situación aún peor Con un enganche Que tiene hacia cosas Sí fui maldebatada No sé si se puede decir Esa palabra aquí Psicológicamente De muchas formas Fui acosada Fui abusada Me avergüenzo Evidentemente Porque no sé En qué momento Me pilló Con una autoestima De pena Lo dicho Estoy cansada De que se nos humille Se nos cuestiones Se nos pongan duda El miedo Cambia de bando La vergüenza Cambia de bando No soy yo Quien tiene que agachar La cabeza Es él Quien la tiene que agachar Y sinceramente Ahora es a él A quien le toca Sí, sí Por algún casual Tiene un poco de alma Es no dormir En esos testimonios Se habla de que me insultaba Muchas cosas Infidelidades Etcétera Literalmente Lo que menos me ha importado Siempre con él Era eso O sea Lo único que yo tenía En mi mente En aquel momento Era salir de una persona Que sabía que no estaba bien Pero que no había manera De poder alejarme En el fondo siento pena Porque Porque pudiendo tenerlo todo No tienen nada Carecen de valores Todo acaba saliendo a la luz Qué tristeza tan profunda Qué falta de referente sano Conciente y coherente A ver, pero los chicos Yo nunca los he visto, eh O sea, no los vi Ni en el podcast de Jordi Wilde Ni a donde quiere que hayan ido Nunca los he visto, vale No sabía que esquían Ni siquiera Gente de estos Estos tan hiper mega famosos, ¿no? Pero nos apuntan un poco de manera Simplemente al verlos En cualquier entrevista Pregunto, eh No digo que hayan Claro, porque a lo mejor Han tenido Estos actos serán verdad O serán mentira Ya lo veremos, ¿no? Si se pueden demostrar Actitudes agresivas No sé Incómodas A lo mejor no llegan a constituir Ningún delito, ¿no? O que se pueda probar Pero hombre Apuntan Es que dicen Vaya referente tenemos, ¿no? Referente, ¿no? La gente hace famosa A algo así Representación de los raperos Granadinos Ayas y Pro Se ha desvinculado de los artistas Después de conocer Las distintas acusaciones Que se están vertiendo en redes Borrando todos los contenidos Relacionados Tanto con promociones Con noticias E incluso con algunas De las notificaciones Que se ha realizado Como por ejemplo Las fechas de las giras Con las presentaciones De discos y videoclips Desde la agencia Cuentan a Granada Digital Que el motivo principal Es la avalancha De acusaciones Y la gravedad De las mismas Por la cual deciden Desvincularse A la espera De que todo se aclare Con las medidas judiciales O por tu Las medidas judiciales Se refieren a que A que tomen Medida Ellos Para demostrar su inocencia Que no lo van a hacer Evidentemente Seguirán A que así ¿Lo entiendes? A mí no es que hay que mirar Nadie así A que te molesta A que te molesta A que te molesta Tu colega Tus compañeros Tus alumnos No tienen respeto Ninguno Es mayor de edad Que puedo poner Subir No, no, no ¿Qué va? ¿A que sois todos menores? Sí ¿Sois todos menores? Que no lo guardia Me dimos parte Y van en fardo Pado ya de buena